y qué onda gente cómo están espero que estén muy pero muy bien yo soy el pedro distrito el día de hoy con las noticias más importantes más relevantes de los últimos días con todo eso de lo que los aficionados han estado hablando en las distintas redes sociales pero vamos a comenzar en esta ocasión con una luchadora que vaya que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días nos referimos a nada más ni menos que a sexy star mejor conocida ahora como hija de gatúbela ya que al parecer en las últimas horas ha subido una publicación en donde todo parece indicar que se está despidiendo del personaje de sexy star en la publicación escribiría el mensaje de te echaría de menos recordemos que la última aparición de este personaje va a ser el próximo 21 de octubre en el palenque de la feria de león guanajuato ahí será cuando sea su última presentación oficial de sexy star con este personaje cerrando de esta manera su etapa en la caravana estelar para volver a tomar el personaje de hija de gatúbela en algunas entrevistas la luchadora mexicana ha mencionado que viene con todo y dispuesta a enfrentarse a las mejores del circuito independiente y por qué no de algunas nuevas empresas esto ha provocado que algunos aficionados estén especulando e ilusionándose con tal vez ver a sexy star o hija de gatúbela en el consejo mundial de lucha libre ya que muchos mencionan que es ahí en donde debería de presentarse muchos mencionan que la hija de gatúbela tiene las habilidades y las cualidades para presentarse en la catedral de la lucha libre como siempre lo hemos mencionado la hija de gatúbela es una tremenda luchadora que realmente puede presentarse en cualquiera de las grandes empresas a nivel nacional y a nivel internacional siento que la tirada de la hija de gatúbela es estar en el circuito independiente en los estados unidos para llamar la atención de una empresa importante algo que realmente que si sigue trabajando de esta manera lo va a conseguir tarde o temprano ya que poco a poco se está ganando su lugar a nivel internacional pero de cualquier forma sería interesante verla por algunas apariciones por algunas presentaciones en el consejo mundial de lucha libre ya que existe mucho talento ahí además de que últimamente las amazonas del consejo están haciendo las cosas muy bien por lo pronto estaremos muy atentos para ver qué es lo que termina pasando con sexy star o con hija de gatúbela cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios en qué empresa te gustaría verla tanto a nivel nacional como a nivel internacional mientras que por otra parte ya tenemos noticias sobre luchador que conocimos como caris la momia júnior quien hace algunas semanas hace algunos meses ha dejado oficialmente la triple a y que se ha mantenido en una gran controversia en las redes sociales y es que anteriormente el periodista conocido como el planchitas había mencionado que este luchador se iba a retirar oficialmente de los encordados mexicanos algo que al final no terminó pasando y que terminó siendo desmentido por el mismo joven luchador pues en las últimas horas el hijo de la parca vaya quedado mucho de qué hablar en las redes sociales ya que se anunció oficialmente su nuevo personaje dentro del deporte de la lucha libre mexicana y es que se anunció su participación en el torneo kingdom 2024 todo esto por la empresa de ipw una empresa de guanajuato ahí se terminó anunciando que su nuevo personaje se va a llamar silver roaster un personaje que al parecer está inspirado en su personaje que tuvo en el proyecto de triple a lucha titlan en donde luchó con el personaje de silver sun por lo que comenzará con esta aventura en el terreno independiente de todo corazón le mandamos la mejor de las vibras en esta nueva aventura estaremos muy atentos para ver qué es lo que termina pasando con silver roaster al final cada quien tiene su punto de vista cuéntame la tuya en la parte de los comentarios tú qué piensas de este nuevo personaje del hijo de la parca mientras que por otra parte un luchador que ha llamado poderosamente la atención en los últimos días es nada más ni menos que rey fénix ya que terminó poniendo un mensaje que ha llamado mucho la atención por parte de los avesionados y es que para muchos es una indirecta sobre todo lo que está pasando con esta polémica entre eaw y entre los lucha brothers rey fénix mencionaría lo siguiente nadie puede tener a un hombre que nació con un propósito cierra puertas y ventanas yo destruiré la casa estoy en un nuevo nivel para muchos aficionados este mensaje por parte de rey fénix termina siendo una indirecta hacia eaw que a pesar de que trate de hacer lo que tenga que hacer no va a poder detener a rey fénix recordemos que fénix según los informes por parte del rosen of saber todavía le quedan aproximadamente 10 meses de contrato por lo que tendrá que solucionar sus problemas con la empresa de eaw todo esto para que no lo tengan en la congeladora y pueda participar en algunos eventos importantes definitivamente la imagen de fénix podría ser muy importante para eaw sobre todo con esta alianza que tienen ahora con fox sport es un luchador que ya la gente reconoce bastante bien y que podría atraer a mucha gente para que mire el producto de eaw en méxico al final la moneda está en el aire y tendremos que ver si tony khan y fénix terminan arreglando sus problemas o es que al final lo van a dejar en la congeladora al final cada quien tiene su punto de vista cuéntame la tuya en la parte de los comentarios ahora vámonos con algunas noticias sobre el consejo mundial de lucha libre con lo que terminó pasando en una función muy especial en este viernes espectacular en la arena méxico entre lo más llamativo de esta función tuvimos un gran encuentro en donde lluvia y tesa blancher retuvieron exitosamente los campeonatos femeniles en pareja del consejo mundial de lucha libre en contra de sayakara unagi y sumika yanagawa en una muy buena lucha por estos campeonatos definitivamente ambos equipos hicieron lo posible para intentar llevarse la victoria destacando el nivel que están mostrando las japonesas los dos equipos tendrían su momento para brillar al final serían tanto lluvia como tesa blancher las que salen con la mano en lo más alto reteniendo exitosamente estos campeonatos pero si hablamos de grandes encuentros no podemos dejar atrás lo que terminó pasando en la lucha en donde la catalina terminó sorprendiendo a medio mundo y terminó derrotando a tony storm así es la mejor luchadora a nivel internacional y luchadora de eaw en un combate espectacular que tuvo absolutamente de todo mucha acción mucha emoción y sobre todo mucho dramatismo en donde las dos luchadoras hicieron un tremendo trabajo llamó la atención la presentación de tony storm la cual llegó incluso hasta enmascarada a la catedral de la lucha libre terminó siendo una lucha muy intensa muy recia en donde las dos hicieron lo posible para llevarse la victoria atacándose con sus mejores llaves y movimientos e incluso hasta con sus perros logre una lucha muy emocionante la sorpresa ocurriría y llegaría la victoria por parte de la catalina hacia la luchadora de eaw sorprendiendo a medio mundo llevándose la victoria más importante hasta el momento en su carrera al vencer a la luchadora de eaw mandando un contundente mensaje para la división femenil de eaw dando un golpe de autoridad por parte del consejo mundial de lucha libre enhorabuena por la catalina que está logrando consolidarse como una de las mejores luchadoras del consejo mundial de lucha libre y sobre todo que se está ganando al público mexicano pero por lo pronto la catalina y el consejo mundial de lucha libre terminan humillando a eaw y a tony storm a la mejor luchadora según la revista de pw ilustrate ojalá que sigan estos enfrentamientos entre eaw y el consejo mundial de lucha libre mientras que en una gran lucha estelar tendríamos que persephone se termina llevando el torneo universal de amazonas del consejo al derrotar a nada más ni menos que a zeuxis una de las mejores luchadoras del consejo mundial de lucha libre en estos momentos una tremenda victoria para la joven luchadora a nivel internacional un combate muy intenso mucho más rudo de lo que estamos acostumbrados a ver en la serie estable me parece que las dos terminan haciendo un tremendo trabajo destacando el nivel por el que está pasando zeuxis ya que supo llevar muy bien este combate pero definitivamente quien se termina robando los reflectores termina siendo justamente persephone ya que demostró mucho potencial y que está en un tremendo nivel al final la victoria se la termina llevando la joven luchadora del consejo mundial de lucha libre al derrotar a zeuxis demostrando que está para cosas importantes enhorabuena por persephone que está conquistando el consejo mundial de lucha libre poco a poco ganándose su lugar en la división femenil una noche de muchas sorpresas en la catedral de la lucha libre de la arena méxico poniendo las cosas muy calientitas para lo que vendrá para la próxima semana en el gran prix de las amazonas del consejo un evento que también vale la pena seguir y ya para terminar vámonos con un rumor que ha estado sonando bastante en los últimos días todo esto porque diferentes páginas y diferentes aficionados están especulando con que supuestamente a quien hoy estamos viendo como el santo jr realmente no es quien anteriormente habían presentado con este personaje un rumor que está empezando a cobrar bastante fuerza y es que según muchos aficionados a quien hoy estamos viendo con el personaje del santo jr no se parece en nada con quien anteriormente habían presentado con este personaje supuestamente mencionan que existen diferencias tanto en la altura como en el estado físico supuestamente luce diferente algo que he hecho pensar a muchos aficionados que tal vez no se trate de la misma persona si me preguntas a mí yo sí creo que luce diferente pero creo que es mucho más porque todas las personas vamos cambiando a lo largo de los años y es obvio que no se ve igual al que conocimos hace algunos años pero al final cada quien tiene su punto de vista cuéntame la tuya en la parte de los comentarios crees que se trata de otra persona quien en realidad le está dando vida al personaje de santo jr o crees que solamente se está exagerando cuéntame tu opinión en la parte de los comentarios pero hasta el momento estas fueron las noticias más importantes más relevantes de los últimos días si te gustó este vídeo regálame un like y compártelo con todos tus amigos y no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales como facebook twitter e instagram en donde siempre hay contenido muy especial y exclusivo para todos ustedes que estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los vídeos que se estén subiendo a este canal si tú lo que quieres es realmente estar enterado e informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre nacional e internacional que estás esperando para visitar www.luchacentral.com de verdad muchas gracias por escucharme yo soy el héroe del distrito y nos vemos en la próxima caída de mexican rey fénix está aquí para darte un consejo si tú eres un amante como yo de la lucha libre estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial sigue por supuesto luchacentral.com aquí podrás encontrar entrevistas fotos los mejores eventos las mejores luchas y lo mejor de rey fénix así que ya sabes luchacentral.com y de mexican rey fénix te invitan